Música Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semana. Miren, los desgraciados delincuentes no temen a nadie. No importa ni siquiera que sea un anciano, que sea un niño, que sea una embarazada, que sea un estudiante, que sea una mujer. A la hora de atracar a ellos se les olvida eso y lo único que quieren es despojarlo de sus pertenencias. Por eso la gente está cansada de los delincuentes. Por eso la gente se alegra cada vez que cae un delincuente y es con sobrada razón. Por ejemplo, miren este caso de esta mujer. Nancy la famosa, todo el mundo la conoce. Una mujer sana, no le hace daño a nadie. Acaban de atracarla y acaban de quitarle su celular. Miren lo que ella está narrando en medio de llantos. Vamos a ver. No, lo vamos a buscar y por ahí la cámara, Nancy. Tranquila. Tranquila, señor. Ahí, ahí, ahí. Tranquila, que Roberto te consigue otro. Roberto te consigue otro. Dios mío, son cosas que no podíamos grabar, pero para que ustedes vean lo que está pasando en los tocones. A Nancy la atracaron. Ahí, 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 ahí. Tranquila, tranquila. y vamos a conseguir otro roberto roberto te consigue otro lo importante no te hicieron nada gracias a dios tú sabes cómo está eso estos delincuentes están acabando lo vamos a buscar pues la cámara que está ahí hay cámara pero yo lo vamos a buscar de tranquila y yo cogieron para abajo y no tenía caco no en la cámara lo conseguí si mañana yo voy para allá yo yo voy a buscar los vídeos lo vamos a subir a esos delincuentes y anoche se metieron ahí también si no es sola y los policías ya no se tranquila tranquila bebe agua ahorita roberto ya yo llame a roberto roberto va roberto te consigue otro tranquila y tú si no te hicieron nada eso es lo más importante es que los ladrones están así roberto va corriendo pero ahí se va para ahora para responderme tranquila que roberto te consigue otro y los seguidores tú ya te consigue otro lo importante que no te hicieron nada y que no te hicieron nada eso es lo bueno no esos ladrones están acabando aquí y se sorprendió pero ahí está en la pista y va corriendo y se va para ahora para responderme pero tú sabes que ahí te consigue otro lo importante que no te hicieron nada nancy eso es lo importante si tú estás bien eso es lo importante lo importante es que tú te vienes nancy eso es lo importante si tú estás bien si tú estás bien todo está bien tranquila si tú estás bien no pasa nada el teléfono te lo conseguimos oíste roberto y los seguidores tú tienes muchos seguidores dime y te van a conseguir el mismo número eso no es nada bebe agua bebe agua ay dios ay dios no es fácil ella tiene agua ahí ella tiene agua ahí si ay 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 nancy no tranquila tranquila roberto te consigue otro oíste y tranquila no estés llorando porque ahorita te pone mala ya te lo quitan ya no se puede hacer nada ahora los vídeos que vamos a buscar para saber cuáles fueron los delincuentes para buscarlo ay dios que va para la calle desmontar me lo quitaron ay 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 si ella tiene un poste ahí ay 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 no ya tranquila estoy haciendo ese vídeo para que la gente sepa que te roban y nada no ya te lo consiguen nancy te lo consiguen eso es lo de menos hay que desgracias a dios que no te dieron golpe yo me dijo no tranquila no tranquila yo me dijo lo que me dijo lo que no te consigue otro y los seguidores tuyos tú tienes buenos seguidores oíste quien fue que te compró ese teléfono un seguidor y ellos te compran otro, tranquila que esos ladrones van a pagar por eso tranquila, tranquila, no te vayas a poner mala pues estás llorando, yo sé que fue fuerte pero tú tienes que estar tranquila, hay que coger los suaves porque ya pasó, y lo importante es que no te hicieron daño ¿entiendes? no te dieron golpes, no te empujaron entonces nada más fue el teléfono y los seguidores te vamos a conseguir un teléfono ¿oíste? con Dios mediante ya el lunes vamos a ver cómo te consigamos otro teléfono mañana lunes sí, mañana lunes ay, cómo lo vas a conseguir pero tranquila, ¿cómo te consiguieron ese? hay que tener fe en Dios y si es por el teléfono no te conseguimos otro lo importante es que no te hicieron daño no te hicieron otra cosa entonces mañana yo voy a salir a buscar el video del ladrón que hizo eso sí, hay cámaras en todos los lados hay cámaras en todos los lados ¿y aquí hay? aquí hay en la esquina en el villano lo encontramos eso es lo de menos pero miren lo que estas dos personas también están denunciando como en un carro de concho acaban de robarle sus carteras y sus celulares porque aprovechan que la gente está desesperada harta hora de la noche esperando un carro de concho todos los carros llenos se montan en el primer carro pirata que aparezca no se dan cuenta que el emblema lo han puesto con cinta pegante y se montan no sabiendo que se están montando con antisociales que lo único que hacen es robar miren lo que esta gente están denunciando tú me explicas cómo sucedieron los hechos dónde tú estabas cómo tú tomas este carro de concho bueno yo crucé de Plaza Lama iba a tomar una ruta G para H y se para ese vehículo no había más nadie esperando concho me voy a montar atrás porque usualmente no me gusta montarme adelante por eso y veo que está como lleno me abren la puerta y el señor se acomoda porque el asiento tiene un tiene algo alto en el medio y está incómodo y dice no venga venga que yo me quedo allí más para adelante entonces cuando yo me monto el señor se deja la puerta y él se queda arriba de mí como incómodo y se está arreglando y con ese brazo me empujan hacia atrás y él tenía una carpeta color negra vinil la puso arriba de mi mochila cuando yo me muevo para adelante ahí mismo dice ya yo me voy a quedar aquí déjenme aquí y me dejaron un poquito más adelante después que cruzaron el semáforo casi frente al ole que no había nadie cuando yo me desmonto tiene seguro la puerta y yo voy a abrir la puerta y él mismo cruza la mano y el seguro no venga que yo la abro y él volvió y la quitó y abrió yo pensé que se iba a desmontar y ellos arrancaron y dejaron y dijeron algo cuando yo fui a entrar a la mano de mi mochila me sacaron mi monedero con todas mis pertenencias 2.500 pesos mi efectivo mi carnet de trabajo y mi celular recomendaciones que tú le darías a la persona que tengan precaución miren bien mejor esperen o muévanse de otro lugar que sea más público y eviten montarse en carros que no tengan las cargas el nombre es tuyo Evel explícame que fue lo que te pasó dice la mira anoche volví a un carro de la N pero dice N tú sabes estaba oscuro yo sin querer me mostré para ir para mi casa en un trompo ahí tú sabes el carro iba iba para poner un forzajero aquí para allá para allí para acá para allí para acá y el señor ¿qué pasó? ¿qué pasó? esto me miento ¿qué está pasando? cuando viene a ver me sacó el celular ¿a dónde tú la guardaste? me dicen en el banco de reservas ¿cuántas personas iban en el carro? el chofer y un señor adelante un señor grande grande tú crees que son los mismos que le quitaron la carretera a esta joven y un dueño de una ferretería en Jacagua le va a narrar cómo acaba de ser atracado y él quiere narrar lo siguiente vamos a ver nos sucedió un pequeño caso ya en eso de las 4 y 50 de la tarde penetraron y unos sujetos armados y nos hicieron un atraco un asalto y penetraron dentro de la empresa donde está el dinero nos pusieron todo boca abajo con armas y nos nos trajeron un valor de un dinero indeterminable en efectivo mucho dinero en efectivo prendas celulares y una cuanta cosa más ¿cuánto eran ellos? ellos eran dos encapuchados con unos cacos y unos montañas se llama la palabra ¿qué tipo de arma tenían ellos? pistola pistola ¿en qué andaban ellos? en un motor tauro correcto ¿primera vez que le pasó a eso a ustedes? primera vez correctamente primera vez en 20 años primera vez que nos sucedió ese caso ¿y esa autoridad de qué le han dicho? bueno la policía está haciendo el trabajo ha venido nos ha dado mucho apoyo aquí nos han apoyado mucho pero todavía estamos en el número cero que es el objetivo es no decir que vamos a conseguir la mercancía porque si no veo a dos para dar un ejemplo solamente dinero se llevaron no y se llevaron un celular y prendas se llevaron ¿cuántos pesos van a venir aquí? fueron ahí habían cuatro personas dentro del negocio también habían clientes porque estaban en la parte del mercancía en el momento que ellos penetran al negocio ¿qué le decían ellos? no dinero 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 que le buscaran dinero y todavía tienen una funda de dinero en la mano y no está cuestionando que le busquen más dinero el señor que es el cajero le metieron la presión para que le buscaran más dinero y todavía buscan ese dinero una gente como segura de dinero que se está haciendo buscan el dinero que está aparte de eso sustran muchos documentos muchas cosas y esto fue invadiendo todo eso si tú te das cuenta del escritorio ahí esto lo patrían en una forma increíble buscando buscando dinero que buscaran dinero que buscaran dinero todavía están llenos y no se conforman es decir que yo sabía que había más dinero parece que había una información diría yo porque como ellos van a decir teniendo una determinada de dinero ya una funda negra de dinero y van a seguir pidiendo más dinero que le busquen más dinero parece que parece que estaba estaba haciendo contacto con algo porque era muy 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 agresivo decir que le busquen más dinero y más dinero si un ladrón viene digo yo que si costó dinero ya se va se quieren quedar buscando más dinero el patrullaje por aquí como no el patrullaje está bien más o menos tú sabes que los ladrones ubican todos los ladrones ahora es una ubicación como si fuera una patrulla de policía la policía lo está patrullando ellos y ellos patrullan la policía ya tú sabes repítame su nombre Juan Almonte de pertería Juan el ánimo suyo te seguir hacia adelante no no estamos activos para seguir trabajando o sea que no podamos darle las toallas no podamos tirar las toallas a los ladrones los ladrones van a tener que tirar la toalla a nosotros no tenemos no tenemos de nada llegamos para adelante y confiamos en la autoridad y a la prensa que me apoyen que es algo muy importante muchísimas gracias ok se brincó por ahí por el contrador pues volaba hace una vez y vino directo aquí y se me informaba que había dinero alguien informaba entonces le hicieron los ojos antes de la mano yo lo sé después de ese botón tú pones más dinero tú pones ay por dios no es más por dios nadie es esto ustedes no tenían alma aquí hay nombre suyo gracias víctima de atracto cuando yo miren en San Francisco de Macorís un joven acaba de ser asesinado de varios impactos de bala hablamos con los padres de este joven ellos le van a explicar cómo ocurrieron los hechos le dispararon se dice por ahí que una yepeta negra con cuatro disparos algo que nosotros no entendemos la razón y es por qué Kiko un muchacho que era muy querido por todo el mundo un muchacho muy educado un muchacho inteligente un muchacho muy amable con todo el mundo este mundo lo quería a mi hijo le han quitado la vida eso es señores lamentables como la sociedad la puridumbre el crimen se ha venido desarrollando en República Dominicana ¿qué edad tenía Kiko? Kiko tenía 27 años 27 años exactamente ¿hacia dónde iba él? él recibió una llamada para él tiene uno dinerito de un amigo entonces él lo que hace es que presta y recibió una llamada de que fuera a cobrar ese dinero lo invitaron para allá inclusive él no quería ir por allá pero lo agitaron y él por cobrar su dinerito arrancó camino a Villa Tapia después de las plantas de Javier en esa intersección ahí le quitaron la vida a ese angelito ¿qué se desplazaba? era una pasola que tenía de su trabajo ¿cuál es el nombre completo de él? César Estad y Trinidad López ¿de qué edad? 27 años un niño bueno tú sabrás cómo está uno en esta condición eso fue anoche yo no he podido dormir estoy desesperado tengo un gran dolor Kiko era de los hijos míos más cariñoso más que penetraba más con su padre y esperamos mañana cuando estemos un poquito más de cansado pasar por el puerto general para que se nos dé una respuesta ¿hasta qué punto va la investigación? porque la policía levantó el calabro ¿el nombre suyo completo? César del Carmen Cruz Trinidad gracias y un joven residente en Buenos Aires Los Alados de esta ciudad de Santiago fue apresado por la policía acusado supuestamente de agresión sexual a una menor de 10 años de edad él dice que no que él está bien económicamente que no tiene por qué hacer esto que un hombre serio honesto que se le quiere hacer daño yo creo en la versión de ese joven como él lo narró con el sentimiento que le salían las palabras y como él dijo que subieran este video a las redes sociales para que todo el mundo se entere cómo ocurrieron los hechos realmente yo creo en su palabra puedo estar equivocado porque no soy perfecto puedo estar equivocado pero la palabra de este joven para mí son convincentes vamos a ver fíjame qué ha pasado contigo te acusas de una supuesta violación qué es lo que ha pasado no ellos dicen que yo coqueteaba con la muchacha una niña de 10 años yo tengo hijos tengo familia tengo mi mamá en Estados Unidos mi papá estoy solo estoy solo no tengo a nadie aquí tú crees que se te quiera hacer un daño con esto claro estoy en viaje estoy esperando cita qué tú tienes que decir a esa gente que te acusa de esto que sea clara esta mierda yo no le hago daño a nadie salga a preguntar por mí en el ciruelito ahora mañana o cuando usted quiera pero por qué te acusan ellos a ti porque porque quieren dinero mi papá tiene 10 apartamentos en los pepines y mi mamá tiene 17 años en Estados Unidos y tienen su cuarto y querían cuarto y yo le dije a la mamá mía que no que no le dieron peso a nadie a nadie porque yo era inocente a mí nadie me va a decir lo contrario ni un juez ni un fiscal ni un policía estoy aquí por la esposa y por la voluntad de Dios que está conmigo pero qué dicen ellos porque no evaluaron esta niña no evaluaron yo no sé me tiene detenido cuando el fiscal fue a procederme a mi casa yo estaba durmiendo y el hermano mío estaba en la sala ellos tenemos un parentesco y cuando preguntan por el Cristo Peliriano yo estaba durmiendo y le digo yo maestro soy yo no que la fiscal quiera hablar con usted y le digo yo ya no pues está todo vámonos déjenme ponerme un polochecito de un pronto y salir es un daño maestro que me quieren hacer qué le diría a los familiares de quienes te están acusando que tus amigos te conocen que ellos ganan con esto ya que ellos van a ganar porque mi mamá no ha tomado un peso ni mi papá tampoco porque yo estoy en desacuerdo yo me voy a ir prefiero estarme aquí aunque sea inocente cuando te están ellos exigiendo no yo no sé a mí no se me da ninguna información pero eso es lo que ellos quieren tienen un carro dañado y deben pila de tiempo en el apartamento allá y lo sacan a cada rato de allá el mismo encargado del apartamento fue allá y le dijo de toque ¿dónde está pasando esto? ¿dónde? en el ciruelito calle 28 apartamento número 16 entrando por la 11 hay una bancaloteca tengo un negocio de jodó abro a las 5 de la tarde cierro a las 4 de la mañana no tengo tiempo ni para bañarme a veces salga a preguntar por mí en el ciruelito para que usted vea quién soy yo y súbalo para las redes alias Pocholo del ciruelito residente en la calle 24 casa 30 frente a la escuela y quiero que se haga justicia y si soy culpable que me metan pero ya ya que yo no quiero joder con nada pero que se aclare esta maldita mierda y miren este caso este joven alguien tiró frente a su casa un bulto que se le que habían atracado a un mensajero el bulto tenía un GPS dio frente a la casa de este joven por eso la policía fue y lo apresó el joven nada tiene que ver lo subieron a las redes sociales y ahora hubo que soltarlo porque no fue él que se robó eso y por eso él decidió hacerle el siguiente llamado a todo el que ha subido su imagen en las redes sociales que chequee que él está libre vamos a ver lo que hay no es tuyo nada es mío hay nada es mío nada es tuyo nada es mío ¿dónde estás entonces? claro porque yo no tenía nada que ver con eso yo simplemente llegaba de trabajar y me encontré con eso ahí yo no sé en tu vida salí de eso ya tú no estabas ahí o llegaste? no yo llegué de trabajar fue me metieron en eso a mí eso estaba en mi casa y ya pero eso yo no tengo que nada que ver con eso cuando la policía llegó tú estabas en la casa ellos estaban adentro revisando y cuando yo entré ellos lo que me dieron dije tú primero que te aparezco si no me digan ni nada ¿y el precioso aquí cómo fue? ¿qué te preguntaron? aquí me dieron un saco de gober pide todo si yo soy si yo soy si yo soy un inocente ¿el nombre tuyo cuál es? Luis Antonio S. Salmonto lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal esperamos que este programa le haya gustado prometemos que el próximo será mucho mejor bye bye chau chau